Decirles que jamás avalé y jamás encubrí. Este es un hecho aberrante. Llegaron una moto que depende de la comuna. La manejaba el oficial Torres con una persona atrás de civil. Se baja esa persona de civil que tenía una gorrita adelante blanca y va y habla unos segundos con su comisario Inca. Estaba cerquita mío y escucho cuando le dice, anda a poner eso. Lo que hicieron es una locura. Mira, presidente, no puedo decir quién ordenó que vaya a buscar ese arma. Quizás si vino en la moto de la comuna, traído por Torres, habló con Inca y que Inca le dijo, pone eso en el auto. Si yo decía esto antes, me mataban a mí, me mataban a mi familia, porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas. A Lucas lo tengo presente todas las noches. Escucho su respirar. No se me va de la cabeza. No se me va la imagen de cómo lo dejaron. No se me borra. Por favor, cuiden a mi familia. Conmovedor el testimonio, completamente conmovedor. Por primera vez se lo escucha en los medios de la República Argentina. Por este testimonio, entonces, Facundo Torres, que está detenido, mañana deberá declarar, será interrogado por el fiscal de la causa. Hablamos con el padre del asesinado Lucas, con Mario González, quien, por supuesto, valora el giro en la causa, pero siente un enorme dolor y cree que puede haber más gente implicada. La audiencia de ayer, como las audiencias anteriores, que fueron contundentes, como estuvo Marcelo de Alessandro, cuando estuvo el muchacho venezolano que dio sus declaraciones, que vio todo desde la plaza de Pereira y la Ola, que se llaman las plazas, ¿verdad? Así que, muy importante. Ayer fue muy importantísimo por lo que declaró. Él se transformó el día de ayer en padre, ¿no? En padre y que ve el sufrimiento, o que sintió en ese momento que lo tenía que decir. Y en eso estoy muy agradecido. Y creo que Gregorio, obviamente, como me habló ayer, dijo que va a ser considerado en ese tema, ¿no? En ese punto, a la hora de pedirlo de los alegatos, ¿no? Y de la sentencia. ¿Crees que la palabra del efectivo del día de ayer pueda condicionar también de hora en más al resto de los policías que decían a declarar? Sí, creo que sí. Va a dar un vuelco importante y que ya cada uno, como decimos, ¿no? Se va a ir destapando la olla de todo esto. Que, bueno, nosotros tranquilos, porque tenemos la verdad. Fuimos con la verdad, fuimos tranquilos. Y sin duda de que el tribunal número 25 va a tener la justicia que merece Lucas, ¿no? Para que descanse en paz. ¿Cuál es la pena que esperan para la persona que cometió ese crimen? Nosotros pedimos siempre como una condena justa, ¿no? Eso lo sabrá el tribunal a la hora de bajar el martillo, como decimos. Y, bueno, Gregorio lo pedirán en los alegatos y estamos seguros de lo que va a pedir y satisfecho con lo que pide a él, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.